Y para poder brindar la ayuda a quienes lo requieren por la pérdida de una parte del cuerpo o de un ser querido, trabajadoras del Hospital Valentín Gómez Farías reciben un curso sobre tanatología. La finalidad es brindar una mejor atención a quien la necesita. ¿Para qué hacemos eso? Pues para dar una buena calidad de servicio a las usuarias, a los usuarios, porque créeme que una persona con diabetes que pierde su pierna por pie diabético, sufre mucho esa aceptación, esa nueva moda de vida para él. Y nosotros tenemos que estar preparados para enseñarlos a aceptar en un momento dado. ¡Gracias!